Atención, que a ti ya está el disparo, gol, gol, es la noche de Chiapas, es la noche de los jaguares, es la noche de Moisés Muñoz, que así lo celebra, que así se abrazan, gol, de jaguares, guapante, brazo, gol, es, ¡extraordinario el paraguayo Marcelo Stigarrivia! Firmando el segundo en una noche, gloriosa para Chiapas, vaya victoria, y vaya fiesta en Duxta Gutiérrez. ¿Qué jugada? ¿Qué clase? Pero la velocidad, pero mira cómo aguanta. Sí, 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 pero cómo se lleva Pablo Aguilar y cómo fue a los gols, en vez de ir sobre el tocayo, se mueve al centro, mira. SE VA A ESPERAR UN SERVICIO, ES DECIR, JUGADORÓN DE CIGARRIBIA, PERO UNA TREMENDA PINFIA A LA DEFENSA DE AMÉRICA. AHÍ LE FALTÓ HACER EL 2-1 QUE NORMALMENTE TIENES ACOSTUMBRADO Y QUE LO HA HACIENDO MUY BIEN.